¿Qué piensas de FreePM? Una estupidez, eso es lo que piensas. Miren, mi opinión realista de eso es, porque la opinión de la de Mae, ¿qué le está haciendo eso a Nintendo? Nada. El juego es viejísimo, eso no le hace nada. Nadie está comprando Wii, nadie está comprando Brawl, nadie está comprando GameCube, por así decirlo, nadie está comprando Millis. Los que van a jugar Millis son la misma gente de Millis y los frustrados que quieren tratar de alcanzar la gente que nunca van a vencer. Nunca. Si acaso lo vencen, sí, eso puede pasar. Como pasó en el Summit de Millis fue, que ganó Mango contra un pana que no siempre lo he visto, parece nuevo. Y dije, a mí no me interesó en lo más mínimo porque estaba viendo otra vez más de lo mismo. Pero por ejemplo, ahora mismo en el Summit final, debido a los DOC y demás, vimos Pyrimythra de Enkeileo. Y yo tuve, en vez de ver a Enkeileo con Joker nada más, vimos a Enkeileo jugando con Pyrimythra y con Byleth. Y por lo menos él usaba Byleth, pero había mucho Pyrimythra en ese torneo. Todavía está Sonic tratando de brillar donde no es online, porque si es online le va bien, pero no creo que offline le vaya muy bien. Cuando llega a los top, 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 porque por lo visto él juega bastante bien y llega lejos. Pero con Sonic, imagínate. El punto es que todavía hay variedad, pero Millie, ir a ver a Marf, Fox, Peach si acaso. Yo creo que Armada dejó de jugar, yo no voy a ver a Peach. Y Hungrybox que está súper despulido porque él se ha ido por el lado del comercio. Él me encanta como él critica y hace top, pero sigue usando Ultimate para sus streams y haciendo su dinero. Él sabe dónde él tiene que estar, jugando a su Ultimate y haciendo su dinero. Eso de Millie ya pasó. Entonces, PM y Project Plus S. Yo no veo cuál es el problema de que lo hagan. El problema es que ellos quieren hacer lo más importante de lo que es. No hagan torneo de esa cosa. No hagan stream de esa cosa. Jueguenlo en su casa. Hagan su torneo local por ahí. Quieren hacerlo grande, lo pueden hacer, pero no hay que streamearlo. Porque cuál es la importancia. ¿Quién va a jugar PM? ¿Me entienden? ¿Quién de nosotros ahora mismo va a irse a buscar un GameCube o un Wii? Creo que va a buscar un disco de eso. Va a ponerse a hackear. Va a ponerse a Amatessio Mods. Y se va a poner a jugar PM y competir en PM torneo. ¿Me entienden? ¿Habrán locos por ahí que van a hacer eso? Y habrá la excusa de, ay, yo quiero verlo eso. Yo quiero verlo. Yo, no. No. Jueguen eso en su Twitch. Streameen eso ahí sin darle mucha importancia, sin hacer mucho show. Y te apuesto que se lo dejan tranquilo. Pero no, ellos quieren venir y hacer dinero. Hacer gente a volar por jugar esa cosa. No hay necesidad. No hay necesidad. Jueguen Ultimate. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Miren la gente de Street Fighter. ¿Cuánto no les gusta más? Street Fighter 4. Street Fighter 4 les gusta más a la gente. Pero ellos juegan Street Fighter 5, ¿o es? Y los torneos en EVO. No es Street Fighter 4, por más que les guste el juego. Es Street Fighter 5. ¿Es Street Fighter 5? Cuando salió Marvel vs. Khan con 3. Nada más jugaban Marvel vs. Khan con 3. Ahora hace poco hicieron uno que metían Marvel vs. Khan con 2. Pero era Marvel vs. Khan con 3. Mortal Kombat 11 siempre se juega el último. Y Nintendo quiere que hagan lo mismo. Y Ultimate realmente le brindó a ellos. Más o menos. Cosa que ellos pueden sacar de Melee. Aquí en vez de ser el movimiento nada más. Se tienen que enfocar en los combos de Ultimate. Y ya. Y ya. Quizás si ellos se pusiesen a darle más valor al último juego. Y se ponen a jugarlo bien. Le encuentran el encanto. Se vuelven buenísimo ahí. Pero lo que pasa es que ellos no quieren salir de su zona de confort. ¿Saben por qué? Porque eso les genera dinero. ¿Me entienden? ¿Cómo ellos van a estar jugando un juego nuevo? Donde ellos pueden perder y no hacer los grandes buches de dinero. Que durante años. Que durante años ellos han estado ganando siempre los mismos panas. La gran cantidad de dinero. La gran cantidad de dinero. Hungrybox. Mango. Y como cuatro gente más. Ellos van a decir que es el amor por Melee. Pero es bien el hecho de que ellos no saben hacer otra cosa. Entonces como ellos se lucen en eso. No se puede vivir para siempre de lo mismo. ¿Me entienden? Eso no es una carrera. Por eso lo que hacen stream. No pueden jugar el mismo juego por siempre. Al modo de que el juego tenga updates constantemente. Como lo es Fortnite o Minecraft. Pero por lo regular los juegos avanzan. Los juegos salen nuevos. ¿Me entienden? Puede que un día una gente se ponga a jugar un juego viejo. Y lo ven. Vamos a recordar lo que es Melee. Pero no de que darle esa importancia que ellos le quieren seguir dando. Y haciendo sentir que la comunidad salió de ahí. No. Anyways. Suficiente hablar sobre eso. Yo creo que no era necesario cancelarle su torneito. Pero a la vez. Esta gente de Melee. Y lo que les gusta lo de los mods. Tienen que bajarle algo. Tienen que bajarle algo. Porque ellos creen que tienen derecho a hacer eso. Cuando realmente. Es cuestionable si tienen derecho. Porque el asunto está en que las cosas son viejas. Pero siguen hackeando. El punto es que siguen hackeando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!